Entonces, para alejarlos de la tentación y que no sean enganchados, que las bandas que se dedican a la violencia, que no tengan un ejército de jóvenes que pueden ser reclutados para cometer ilícitos. Lo que queremos es quitarles a los jóvenes, que no quede un joven sin opciones, sin alternativas. Entonces, le queremos quitar, por decirlo metafóricamente, el pez al agua. El pez al agua. Perdón, el agua al pez. Quitarle el agua al pez. Que no tengan cómo reclutar. ¿Por qué? Porque ya todos los jóvenes de México van a tener opciones de estudio, opciones de trabajo. Entonces, yo voy a firmar uno por uno todos los certificados de UTEZ. No va a ser un tachín, no va a ser un sello, va a ser un filho, aunque me lleve mucho tiempo. Y no solo va a ser un certificado, de que ustedes ya están capacitados. Es una carta de recomendación. Al mismo tiempo. Para que las empresas nos ayuden.